Del tirón, volvemos al ruedo Volvemos al ruedo Va, va Me da igual los counters, venga va Me dan igual los counters No pasa nada, va, se viene Última ronda, pase lo que pase Le damos con todo Pase lo que pase, le damos con todo, va Garden Boyle Oscuro 100% Contra Mewtwo, vale, me gana Mewtwo, pero bueno Estamos bien Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Sonda mental Bola sombra Bien Vale Es bola sombra, entonces si le gano Si no me baitea, si le gano Si le gano, escudo por eso Escudando una vez más, claro está Sin escudar una vez más, no Vale, no me gusta quedarme sin escudos Pero bueno, le he quitado un Mewtwo y estoy full vida A lo mejor cambia ahora el rival A ver a qué cambia y podemos Y podemos variar Vale, no cambia, bien No cambia, bien Buah, qué bien haber llegado a triple Axel, tío Si le quito el último escudo, cuidado que podemos ganar Depende de lo que le quede atrás Depende de lo que le quede atrás Pero bueno, le quitamos el escudo Y me mata de un filo del abismo Vale, está bien, le hemos quitado el escudo Y Garden Boyle ha llevado un Pokémon y un tercio Así que, it's fine Bueno, era de esperar Era de esperar Vale, la pregunta es ¿Con qué cargado llevará el Dialga? Sea lo que sea, no me mata Ahí está, no me mata Sea lo que sea, no me mate Deberíamos ganar este combate Bien, hemos ganado un equipo full meta Con mi todopoderoso Kiogre, ¿no? Ahora es cuando me gana Vale, he dejado que me mate el Dialga, por cierto Para tirarle un básico Oh Troleadita el básico este Que me tira un cabezazo, ¿no? Me va a tirar un comete Voy a perder por Bobby Buah, no me la esperaba esta, tío Puede haberlo matado Nada, nada Llego, 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 llego Calculate Confiando siempre Confiando siempre Confiando siempre Surf, pa' tu casa Vale, 1-0 Vamos bien, va Mewtwo, Growon, Dialga Hemos ganado con el poderoso Gardevoir Gardevoir Suerte que ha ido a Bolasombra, ¿eh? No llega a ir a Bolasombra al rival Y me pega algún onda mental y me la lía Es que un onda mental al Gardevoir ya le quita mitad de vida Entonces, cuidado Venga, va Vamos, va Vamos, va A ver Que se viene de lit ahora ¿Dónde está el Dialga Lit, tío? Me han sacado 50 millones de Dialga Lits Me meto al Gardevoir Ostras, la batería, tú Ostras, la batería ¿Cómo se ha ido del iPad? Un momento Vale, el primer Dialga Lit Increíble Primer Dialga Lit Primer Dialga Lit Vamos Al fin Al fin Me ha sacado un Reshiram Podría cambiar a Kyogre Pero, ¿cuánto le quito con el Descuda? Me apetece Estoy juguetón, gente Estoy juguetón Me apetece Lo matas Dime que lo matas Ay, se me ha quedado uno de vida Uh, ha llegado Grande Ha llegado Grande Vale Me da tiempo de darle un básico Porque un básico le va a doler No, me va a dar tiempo Un básico Uy Vale A ver que le queda al rival detrás Por cierto No No No, ¿por qué le queda un C-Crom? ¿Por qué le queda un C-Crom? ¿Por qué le queda un C-Crom? ¿En qué momento no he cambiado a Kyogre? Maldita sea, tío ¿Cómo iba a pensar yo Que le iba a quedar un C-Crom, tío? ¿Por qué? ¿Cómo iba a pensar yo Que le quedaría un C-Crom, tío? Dios mío, tío Le queda un C-Crom Es increíble Le queda un C-Crom Vale No me la vuelvo a jugar Por divertirme Con el C-Crom, eh La próxima vez Contra ese Reshiram Se viene el El Kyogre del tirón Y ya está No me lo puedo creer, tío Además Me tenía que haber quedado Con el Lugia Contra el C-Crom Y no cambiar al Kyogre ¿Qué tal el Kyogre normal En Liga Master? No lo sé Yo siempre uso lo oscuro Como tengo lo oscuro Tengo solo oscuro Es que el normal Quiero que no puedes Hacerte a básicos a alguien Zafian Vale, está bien Dos, tres Cada cuatro Sotecrapios tira Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es que me ha madrado un Voltio, tío Me debe matar de un Voltio, eh Me debe matar de un Voltio Carantoña Carantoña Vale Bien Carantoña me va bien Carantoña me va bien Porque gasta más energía Y debe llevar a Bocajarro Entonces Debe llevar a Bocajarro Entonces A Bocajarro Carantoña Qué pena Ese último básico, tío Ah, que sí que le ha dado El último básico Sí que le ha dado El último básico Bien 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 Entonces me ha rentado Es que se había bugueado, ¿no? Ese último básico Parecía que no Pero realmente sí le daba Vale Lo malo es que tiene dos escudos El rival Pero bueno Podemos intentar ganar a básicos Lugia Vale Vale Queda el Fafian Que ojalá lleve a Bocajarro Y no lleve Voltio Cruel Por el bien de Miki Ogre Y vamos con ataques aéreo Tanto menos escudo El rival Mejor Él va a ir a Aerochorro Imagino Vale Me vas a hacer cambiazo No me hace cambiazo Bien David ¿Cómo está el bonus De caramelos por disfraz? No 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 existe No funciona No funciona No existe Vale Aerochorro, ¿no? Que además Además es el purificado El Apex No, es purificado normal No es Apex Aerochorro Vale Me voy a tirar un Aerochorro Al Kiogre, ¿no? Pinta Aerochorro Para mi Kiogre Vale Si no tiene cargado El Fafian Es que el Fafian Va a tener Una Bocajarro, ¿no? Si no lo tira bien Y le clavo el básico Puedo ganar A ver Me clavo el básico Se ha rendido No tenía el cargado El Fafian No tenía el cargado El Fafian Nice 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 Grande Cardevoir Grande Cardevoir Grande Cardevoir Una vez más Cuando se termina En el mismo turno Hay una nueva mecánica Según entiendo Parece que no entra Pero entra en el siguiente turno O sea que está Bugueado, ¿no? Es un bug visual, ¿no? ¿Quieres decir? Bug visual entonces, ¿no? Giratina Vale Si no lleva sombravil Ni tan mal Tía, la que me pega básicos, tú La que pega básicos Buah Es que el Gardevoir No aguanta nada El Gardevoir No aguanta nada Tío El Gardevoir No aguanta nada Gana dragón Bien jugado Vale Pues le voy a sacar un escudo Al menos Oye, pues no está tan mal Ni tan mal Que no ha jugado poder pasado No entiendo por qué el rival O sea, ha troleado Ha troleado fuerte ¡Oh! Le he ganado Y le he sacado un escudo ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer La que ha liado el Gardevoir ¿Cómo te quiero, Gardevoir, tío? Vale Dos básicos de Le queda El maldito Dialga Vale, deberíamos ganar ¿No? Vale ¿Me va a baitear o qué, tío? ¿O qué, tío? ¿O qué, tío? ¡Trueno! No me lo puedo creer Que llevas trueno No me puedo creer Que lleves trueno No me puedo creer Que lleves trueno Soy muy Tremendamente gafe Soy muy Tremendamente gafe Aerochorro Se lo escuda Viene escudado Por su parte Me da igual Te voy a ganar con Kiogre Me va a farmear Lo cual no mola nada No mola nada Que me haya farmeado Tire agrio Ataque aéreo, tío Cabezazo de hierro Y encima de baitea Bien jugado Lógico Yo también habría baiteado Vale Me puede matar De un pájaro osado Del Bueno Acabas de liar ¿Qué hace tirando Un básico más? Ya tenías pájaro osado ¿Qué haces? Lo mato, ¿no? No lo mata el surf Le he liado yo No lo mata el surf No me lo puedo creer Que no lo mata el surf Perdí Perdí No lo mata el surf Perdí ¡Oh! Lo he matado De un básico Es increíble Pensaba que lo aguantaba Pase básico Y me tiraba un trueno Digo, ya verás tú Que me tiraba un trueno Bueno, increíble Esta ronda Esta ronda No está teniendo sentido Hemos ganado La ronda Con el Gardevoir Oscuro 100% Vamos Gardevoir Confiamos en ti Se viene 4-1 Bueno, vaya final de combate No me esperaba Para nada Que no cayera Del surf El juego Oh, como ha aguantado La máquina del juego Como ha aguantado Y eso que no era shiny Venga, último combate Contra con Cofragigus Giratina Es que si fuese El otro Pero este, tío Me molesta mucho Va a tirar Lo que sabemos todos Que se llama Pientaciago ¿No? Pientaciago Vale ¿Qué es mejor Contra el Cherneas? Si ha escudado El triple Axel ¿Cuántos básicos Más le podré tirar? ¡A bocajarro! ¿Lo puedo one-shotear A básicos ahora? Puedo Me parto Me parto La del 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 Es espectacular Ah, bueno La del 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 Vale He aprendido La lección De no tirar Aerochorro ¿No? Aunque si voy a Farmear Hasta Sí que voy a Farmear Hasta El La del La del La del La del La del Ataque aéreo No lo va a escudar Este, ¿verdad? Sí lo ha escudado Goz Vale, me mata De un cometa De trueno No me mata Se baja Al ataque GG para mí No me matas Ya No me matas Ganamos 4-1 Con el Gardevoir Vamos Grande Gardevoir David ¿Dan XL raros o es mentira? Es mentira No dan nada O sea, te pueden dar Uno o dos A lo largo de todo el día Pero ya está Es prácticamente Nada Es prácticamente Nada Ganamos La ronda Lo conseguimos Siempre creí en el Gardevoir oscuro Yo siempre creí en el Gardevoir oscuro Aquí me tenía que haber dado Un Darkrai Un bonito Darkrai Gente, dejad un pedazo de like Por ese Gardevoir oscuro Que lo sacamos Siempre que vuelve la Liga Master Lo sacamos una rondita Y al final Siempre nos divertimos Muchísimo con él El Cherneas Se ha esfumado Y el Giratina también Se ha cargado dos Pokémon Solo el Gardevoir Espectacular Así que nada Nos vemos En el próximo Combate ¿Vale?